Arrieros somos Y en el camino andamos Y cada quien tendrá su merecido Ya lo verás Que al fin de tu camino Renegarás hasta de haber nacido Si todo el mundo salimos de la nada Y ya la nada Por Dios que volveremos Me río del mundo Que al fin y él es eterno Por esta vida No más No más pasamos Tú me pediste Amor Y yo te quise Tú me pediste Mi vida Y te la di Si al fin de cuentas Te vas Vos anda vete Que la tristeza Te lleve igual que a mí Arrieros somos Y en el camino andamos Y en el camino andamos ¡Gracias!